Pobretico de mí que no tengo nada, eh, eh, eh Sigo esperando la ocasión Pobretico de mí que no tengo nada, solo mi corazón Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí Te lo doy todo si tú me llamas con una condición Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí El oso en mi cuenta está flaco, pobre tirado como un trapo A suerte es como un estanco, y yo compro suelto el tabaco Me sobrará parafernalia, la maña, los trucos, los trato Si llueve tú sé que ando en casa, feliz saltando en un charco Si me volvieras a contar mentiras, serías capaz de volver a creerte No te quiero echar de mi vida, quiero que te quedes pa' siempre Pobretico de mí que no tengo nada, solo mi corazón Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí Te lo doy todo si tú me llamas con una condición Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, eh Dime pa' qué sirve el dinero, debemos aprender a compartir Dime pa' qué sirve el dinero, aunque lo gaste no me hace feliz Que no quisiera ser rico en contra de verdad el amor Lo bueno dura tan poquito, hoy nadie le presta atención Poco a poco sé que me marchito, a lo lejos como ese rumor Perdón si cometo el delito y roba un pedacito y no pedí perdón Pobretico de mí que no tengo nada, eh, eh, eh Sigo esperando la ocasión Pobretico de mí que no tengo nada, solo mi corazón Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí Te lo doy todo si tú me llamas con una condición Solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, solo mí, eh No, 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 no Gracias.